Música A internet llegó un amigo El arcángel del dinero Que bacán tan ricochero Que caja te hace tirar Si se encuentra usted cansado Y también muy bien El caballo fino, toma con lo que hice Solo Gator Plata y presencia Plata y presencia Eso lo único Que lo hace es el arcángel Lo único que toma el caballo del arcángel Música